Estamos en el puerto de Ituzangó para charlar con Valdemar Gómez Pereira, quien tiene a cargo la concesión de lo que es el control del puerto de la localidad y que tiene un montón de cosas para contarnos que tienen que ver con estos cambios que se hicieron desde un tiempo esta parte en todo lo que es la estructura y muchos proyectos que se estarían ya trabajando en lo inmediato. Una de las zonas que le ha empezado a dar vida a nuestra localidad desde un tiempo, una de las zonas responsables de que Ituzangó sea la ciudad que es ahora, el tema del puerto y el lugar de nacimiento de un pueblo. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días para vos y todos los televidentes. Mirá, nosotros estamos trabajando hace unos cinco años con el puerto, empezamos. Se empezó a arreglar un poquito. Esto es una parte fundamental de Ituzangó, fue parte de la base de la formación de Ituzangó. El puerto se le ha dado la espalda mucho tiempo, pero por suerte ahora está empezando a tomar el protagonismo que debió tener mucho tiempo, ¿no? Y empezamos suave, falta muchísimo trabajo todavía, pero por lo menos nos empiezan a ver algunos cambios. En ocasiones anteriores ahí se hicieron algunos trabajos, por ahí pedían, porque el flotante estaba en condiciones que apenas se sostenía, digamos, a flote. Entonces cada tanto pedían alguna intervención de la empresa para lo que es reparaciones, trabajos de buceo, reposicionar las cadenas y eso, los fondeos, ¿no? Para que se mantenga en esta posición y entonces en ese interín se hacían trabajos puntuales. Pero logramos hacer la concesión directamente para quitarle un poco el peso económico de lo que es al municipio, ¿no? Del mantenimiento y todo lo que significaba ponerlo en valor de nuevo. Y bueno, armamos una concesión y empezamos a trabajar sin que pierda el uso público y que empiece a potenciarse, ¿no? Que empiece a generar, digamos, infraestructura para poder brindar servicio. Porque sin infraestructura la gente no viene. ¿Cuáles son las primeras obras concretas que tuvieron que hacer? Primero fue trabajar en la parte del flotante, asegurarlo, repararlo, ponerlo en condición. Todo lo que fue la parte de instalación eléctrica, acuerdo a lo que es reglamentaciones, ¿no? Preparar lo que es el muelle de carga, tuvimos que separar, porque esto en un momento se cargaba a través del flotante. Entonces, esto no existía lo que es ahora, por ejemplo, la parte esta del bufé, donde podés tomar algo, comer algo, sino que acá era todo, cargaban las embarcaciones, lo que era forraje para los animales en la isla y eso. Bueno, tuvimos que cerrar esto para lo que es carga, pero a la vez hacer un muelle de carga, porque si no le daba un espacio donde pudieran operar, tampoco quedaba mucha gente sin poder trabajar, ¿no? Así que, bueno, lo primero fue trabajar sobre el flotante y hacer el muelle de carga. Con eso ya se pudo empezar a... ¿Quién tenía antes el control, digamos, de esta zona? El control siempre lo tuvo el municipio y hoy lo sigue teniendo porque no perdió la titularidad. El titular del puerto y de todas las instalaciones que está, inclusive todo lo que hacemos nosotros, queda para el puerto, digamos. Así que no lo perdió y al contrario, hoy estamos trabajando bastante, estamos bien relacionados y estamos vinculados con los proyectos, con el municipio, digamos. Empezaron ellos también a... Y diría que desde el municipio fue muy importante Manuel Valdés en su momento, que fue el que tomó la decisión de concesionarlo y que a la vez acompañó todo este proceso hasta ahora. Hoy tenemos participación de la EBIT, que la EBIT también iba a invertir y también está apuntando a que... hacer una parte de una protección costera, el entubado del arroyo estaba ahí, así que, bueno, bienvenido, ¿no? El actual gobernador se comprometió a apoyar el proyecto tanto en lo que tiene que ver con la parte técnica como con aportes y el municipio también está trabajando en el mismo sentido. O sea, hoy estamos, te diría que con una mente positiva en lo que tiene que ver con el aporte de terceros.